¿Cómo se construye un sindicalista? Es una pregunta interesante, sobre todo en la Argentina contemporánea y de los últimos años también. Y también es el título de la última obra, el último libro publicado, de la antropóloga y profesora de la Universidad de Cambridge, Joan Lazar. ¿Qué tal, Joan? Bien, gracias. Gracias por acompañarnos. ¿Por qué decidiste hacer una investigación sobre el sindicalismo? Y la pregunta, ¿cómo se construye un sindicalista justamente en Argentina? Bueno, eso tiene algo que ver con mi trayectoria personal. Porque siempre tenía un interés en las políticas colectivas, los movimientos sociales. Y bueno, eso viene desde un compromiso feminista, digamos, desde hace más años. Y hice mi estudio doctorado en Bolivia, en la Ciudad del Alto, con los movimientos sociales de esta ciudad, que son básicamente las juntas vecinales y la Federación de Gremialistas, que es el sindicato básicamente de los que venden en las calles. Entonces, en eso me interesó mucho lo del sindicalismo. Y si uno quiere investigar el sindicalismo en América Latina, hay que venir a Argentina por su particularidad, por su fuerza, por su peso político y social y cultural. A veces no, perdón, digo, pero a veces no tomamos noción de eso. O sea, Argentina, vos desde afuera y especializada en el tema, ves un movimiento sindical en Argentina particular y fuerte respecto a otros sindicalismos. Para mí, sí. Es que tiene una presencia en el mundo político que yo creo que es más… Bueno, no sé, no soy experta en el sindicalismo de América Latina en su conjunto, pero yo creo que lo de Argentina tiene su peso, su fuerza política, que tiene que ver con la historia del siglo XX, el peronismo y la experiencia que tienen. Y además, en los últimos años, bueno, en los años a principios de los 2000, tenía una recuperación, digamos, del sindicalismo. Y, bueno, la otra cosa es que Argentina también, los movimientos sociales, bueno, se conocen esos movimientos sociales de Argentina por todo el mundo, por lo del 2001. Entonces, es muy interesante cómo se interrelacionan esos movimientos del 2001, que son tan celebrados, y los movimientos sindicales más tradicionales, con una historia tan larga. Bien. ¿Por qué gremios estatales como ATE y UPCN? Y, digo, si nos puedes contar qué dos modelos, si es que encontraste dos modelos distintos, ¿cuáles serían las características de esos dos modelos? Bueno, yo digo que, bueno, se puede ver dentro de la historia de Argentina, del movimiento obrero argentino, eso es lo que me contaron la gente de acá, digamos, las dos tradiciones de la CGT y la CTA últimamente, digamos, pero también la influencia del anarco-sindicalismo de principios del siglo XX y el clasismo en los 60, toda esa tradición también. Ahora bien, lo que me cuentan los militantes de los sindicatos es que hay esos dos modelos que, bueno, son más que nada negociador y combativa, pero yo digo que, bueno, hay un poco de lo combativo dentro del modelo negociador y un poco de lo negociador dentro de lo combativo también. Entonces, no digo que son totalmente diferentes, totalmente distintos, tampoco. Y eso es lo que me contaron los militantes. Lo que entiendo es que en tu trabajo de campo, en entrevistas, en participar de asambleas, de reuniones, vos lo que recabás es cómo se perciben estos sujetos. Uno se percibe más combativo y el otro se percibe en un rol más negociador. Y además, cómo se perciben al otro y qué dicen del otro, del otro modelo. Y en decir esto del otro, qué están diciendo de ellos mismos. Si uno dice que, bueno, que somos verticalistas o que somos horizontalistas, digamos, horizontales, eso, o si uno dice que, bueno, los otros son verticalistas, qué es que uno está diciendo sobre uno, digamos, qué es la horizontalidad en condenar, digamos, a los otros. Sí, sí, sí. Obviamente hay una cuestión negativa en plantear el verticalismo en frente a una cuestión horizontal. Ahora, las prácticas, ¿vos notabas alguna de esas diferencias? ¿O era solo una lectura a partir de cómo se percibían y cómo percibían al otro? Yo, yo, bueno, para mí, mira, el libro lo construyo en dos partes. Una parte es sobre la militancia, otra parte sobre la contención. Para mí, en lo que es la militancia, tienen muchas cosas en común, yo diría. Bueno, bueno, tienen muchas cosas en común. En lo de la contención, yo creo que las prácticas son distintas en el énfasis que ponen los dos sindicatos en diferentes formas de contener a la gente. Bueno, ATE para mí pone mucha énfasis en contener a la gente en el sentido de darles un contexto político, un proyecto político, y en las prácticas como las asambleas y las marchas y todo eso. Mientras que UPCN hace todas esas prácticas, también las marchas, las asambleas, pero dan más énfasis en la contención como un poco de cuidado del afiliado mediante la obra social, la colonia del verano y la sociabilidad. Ahora bien, ATE hace todo eso también. La cosa es la énfasis que ponen cuando están hablando de su acción sindical. Sí, digo, entre otras cosas habladas como también de formas de vida, ¿no? De pronto, ATE no es solo un sindicato que representa en términos gremiales o que brinda servicios al afiliado, sino también que se percibe o tiene un discurso que habla de una forma de vida, que no solo tiene que ver con la cuestión gremial y sindical, ¿no? Va por ahí. Va por ahí, pero también yo digo que si estamos hablando de la militancia y la militancia peronista, también eso tiene mucho que ver con una visión de una forma de vida, de un sentimiento, de una vocación, todo ese tipo de cosas, que también tiene su lado político, tanto como gremialista. Sí, reconocerse en una tradición política, ¿no? Bien, de clase. Y respecto a otros, porque, bueno, hablábamos al principio por qué Argentina, ¿no? Respecto a otras organizaciones de otros países, por ejemplo, en Inglaterra, que de donde venís no es tu trabajo y tu estudio de campo, pero bueno, vivís allá, eres una trabajadora allá. ¿Qué diferencias encontrás o no las hay? Contame, ¿qué es lo que vos ves mejor o peor entre el sindicalismo argentino o la forma de organizarse en Argentina y la forma de organizarse en Inglaterra? Sí. Lo que yo diría es que el sindicalismo y, bueno, no tenemos esa nación de la militancia, pero yo pongo el activismo dentro de los movimientos sociales, tanto como en los sindicatos, se ve en Inglaterra de manera mucho más individualista. Uno va a la calle, uno va a un movimiento o a un sindicato por razones de, tal vez, que pueden ser de intereses personales, pero de una visión de la sociedad, pero no hay esa forma de entender lo colectivo como una contención dentro de lo colectivo, de lo que es como una organización social. Y, bueno, tengo una cosa, en mi universidad, que tiene casi 8.000 trabajadores, empleados, académicos, no digo administrativos, van de otro sindicato. Otra organización. Otra organización, otro sindicato. Los que trabajan para el sindicato deben estar como 15, 20 personas. O sea, delegados. Delegados son ese tipo de cosas. Entonces, no pueden construir una cosa tan de día, digamos, tan fuerte como acá. Bueno, obviamente que tenemos nuestros conflictos y somos afiliados a algunos. Y, bueno, mi universidad es una cosa diferente y distinta en Inglaterra también. ¿Por qué? Porque la tasa de sindicalización está muy, muy baja. Es muy baja. Es muy baja. Pero también el ambiente legislativo para los sindicatos en Inglaterra es pésima. Si quieres sacar un paro, una huelga, tienes un conflicto, tienes que armar todo un voto por correo. Entonces, tienes que llenar el papelito, mandarlo, toda esa cosa. Y si no votan el 51% del padrón electoral de los afiliados del sindicato, no, nada. Puedes tener como un voto de 100% para sacar el paro. Pero si no votan el 50% de todos los afiliados, nada. No puedes hacer nada. Es ilegal. Y te consulto, me hablabas justamente del mundo académico, ¿no? Sí. Pero, evidentemente, cuando venís acá debes haber tenido vínculos también antes, pero cada vez que venís debes encontrarte con colegas. ¿Tenés alguna idea de cómo está? Se habla mucho en estos cuatro años del deterioro, no del mundo académico, pero sí de las condiciones de producción académica. ¿Notaste vos entre esos años en que hiciste campo y hoy, por ahí no lo notaste, cuál es el nivel de la academia en Argentina? Muchas veces no sabemos si estamos hablando de un nivel de academia a la altura de países como Inglaterra. Bueno, Cambridge es una de las universidades más importantes del mundo. Bueno, intelectualmente, a más alto nivel. Totalmente. La producción académica, en mi disciplina en la antropología, como te digo, es increíblemente a alto nivel. Lo que pasa es que, por lo que me cuentan ahora, que están trabajando en condiciones muy difíciles. Yo hablo de condiciones físicas, digamos, de los edificios, pero también los sueldos y la posibilidad de viajar, presentar sus trabajos en el mundo, bueno, aún dentro de ese país, me cuentan ahora, muy difícil. Y también lo que me preocupa, que es un cambio. Antes yo pensé que había toda una estructura de becas, de carreras para investigadores, postdoctoral y más, y ahora ya no. Sí, se achicó, bajó la cantidad. Bueno, John, ¿cómo se construye un sindicalista del siglo XXI, que lo viví en varias librerías? ¿Tenés algún proyecto más? ¿Algo que estés laburando? ¿Algún texto? ¿Algún libro nuevo? ¿Se puede contar? Ay, mira, tengo intereses. Me interesa mucho por ahora. No sé si voy a poder armar un proyecto en sí, en el trabajo de plataformas. Como un nuevo tipo de trabajo. Y con las posibilidades de sindicalización. Y ahí me parece que Argentina está muy interesante, ¿no? Porque hay las posibilidades muy difíciles de sindicalizar a gente, bueno, choferes de Uber, o de gente de Globo, ese tipo de cosas. Hay un sindicato, ¿no? Ahora, pequeñito. Pequeñito. Pero ahí veo un movimiento. Tanto en Inglaterra también hay un sindicato pequeño que está movilizando a la gente de Uber y de ese tipo de trabajo. Y me parece como un desafío muy distinto, muy difícil.